Sin lugar a dudas que es un sueño para todo jugador que llega a la Grandes Ligas y Alex en su primer año y con apenas 21 añitos está a la puerta de conseguir ese premio de MVP Alex, ¿cómo están esos nervios esperando él? Hay pipí, hay pipí ¿Jugador más valioso? ¿Jugador más valioso? ¿Jugador más valioso? ¿No bien? Ah, porque hay que hacer otra cosa Hablan claro Oye, ¿no? ¿Premio al pipí? ¿Jugador más valioso? ¿Jugador más valioso? ¿Jugador más valioso? ¿Jugador más valioso? Él es dominicano, liviano No, no, allá son dominicanos, no él trabaja No te preocupes, que el público te ha escuchado No te vayas, esto no está claro también No te preocupes, va a ser carajo Te voy a decir que fue un año muy maravilloso No solamente por mí, por mi familia Yo entré a la Grandes Ligas, gracioso, porque yo estaba hablando con Sammy Y Sammy cuando yo tenía 16 años, me entró al Clubhouse Me dio bate, me dio 10 pares de guantilla En ese tiempo para mí en San Diego, como yo me recuerdo Fue un momento muy lindo para mí Porque él cogió su tiempo y me enseñó Ahora, hablando del MVP Una cosa que de verdad sería un honor para mí Pero para mi familia y el país entero Porque no muchas veces con dominicanos se ha ganado ese premio Pero esos son los escribores americanos que me tienen que elegir, no yo Bueno, lo importante es que ya te seleccionó la gran mayoría de los jugadores Cuando te seleccionaron a Sponillo Bueno, sí, es un premio que le dan un papelito a todos los peloteros Y ellos firman el equipo de Estrella Y entonces jugador del año Y fue 300 votos y el segundo fue como 23 Que para mí eso es lo más importante Lo que mis compañeros piensan de uno Señor, es importante Muchas personas piensan que Alex, como se crió en Estados Unidos No siente realmente por sus raíces latinas ¿Cuál es tu comida preferida? Eso me ha preguntado todo el mundo que te lo pregunte A ver si por casualidad tú mencionas Robichuel y Carly Bueno, es un mango, ¿verdad? Bueno, miren, muchachos, oíme bien Déjate de hablar, pendejada No vayas a hacer bicho de carne, que eso no es Se crió con conflés Se crió con conflés, gelatina y gerenberg A mí me gusta el mango con huevo Ay, mi aguacate ¿Qué pasa? Tú me has dejado unos bisquitos De McDonald's Por los marinos Señor, en este estudio está bien Vamos a recordar Alex Los récords que tú estableciste como torpedero No solamente torpedero latinoamericano Sino más de 100 años que se está jugando pelota Tú tienes récords ya establecidos de carreras anotadas Hits, dobles, extra bases, slogan Y empataste el de bases alcanzadas con Ernie Vann Uno decía por aquí Es bueno que dejó uno empatado Porque así te siguen recordando con Ernie Vann Pero tiene cinco récords de torpederos En toda la historia del béisbol ¿Cómo se siente un joven de 21 años con eso? Bueno, me siento muy feliz, de verdad Fue un año, como yo digo, maravilloso No se puede esperar que Alex Rodríguez va a batear 350 años todos los años Porque es casi imposible Todo tiene que pasar casi perfecto Y eso fue como pasó Y segundamente uno tiene que recordarse Que nada más fue un año Y yo tuve que trabajar muy, muy duro Para ponerme como Sammy Y hacerlo por 10, 15 años Y hay otra cosa también Alex Rodríguez Cuando George Bell En el 87 dio 47 en Ronny Fue el más valioso Y fue el líder de empujada de la liga Al otro año todo el mundo quería Que él le hiciera lo mismo más O sea, tú estás consciente De que mucha gente de Seattle La fanaticada aquí Van a pensar que Ale va a superar Sus propios récords el año que viene Bueno, la gente also tiene que entender Que yo estaba en un line-up Que no era la más difícil Que hay que pichar en grandes ligas Sino la más difícil Con Ken Griffith Jr., Edgar Martinez J. Buehner, Paul Sorrento Y yo estaba alante de Celanoc Entonces yo tuve un beneficio Que los muchos picheos me dieron Muchos picheos buenos para batear Pero, como yo digo Nadie puede esperar que los 360 Si pasan, pasan Pero yo creo que me voy a seguir preparando Para ser el mejor pelotero que yo pueda Ahora, tú dices en la prensa de hoy Que el secreto de tu éxito Ha sido la consistencia La consistencia no va a paso La consistencia sí Bueno, la consistencia es lo que hace un pelotero Lo que es Yo soy un buen pelotero en 1996 Sammy tiene cuatro años siendo uno de los mejores en el juego Hasta que yo llegué a un punto como él Haciendo los cinco o diez años Entonces yo voy a ser un novedor de respeto consistente de verdad Que me déjame hacer una pregunta a los dos amigos Porque esto como que suena Como que hay un gancho en esta vaina, verdad No, porque no dicen Que aquel se ganó los millones Que el otro que se dio cuántos mil Pero, como que hay que fajarse para eso, verdad Ustedes tienen cierta disciplina de vida Como que no es Como el compadre y yo que vivimos bebiendo roma Y amanecemos en la calle Y mujeres Un momento Yo huevo como me deón ni debo No hay de peinarse Yo dije que se monta Usted tiene que vender ese monta Yo me deón así A mí me deón Dígame, Sammy Dígame una Usted tiene que acostarse una hora Y no puede andar bebiendo roma Ni oliendo vaina Ni una vez No, porque eso no es verdad Eso así Porque eso son gente disciplina Que salían del juego Entonces, ¡Ey! ¡Que sean tus mujeres! ¡No! ¿Dónde vienen ahí? Bueno, principalmente Nosotros decimos ahora Que estamos bien posicionados Perdón En la Grande Liga Decimos Yo gano tantos millones Yo gano tantos estos Nuestra fanaticada Solamente ves Los millones que ganamos Pero a veces Cuando tú tienes que irte Por lo menos A la arena A correr A ponerte a re A ponerte físicamente Mentalmente En posición de juego Tú sabes Eso ellos no lo ven Pero supuestamente Toda la fanaticada Siempre ve el dinero Y esto Pero es muy fuerte Es muy duro A veces yo he tenido Que irme solo Para un cuarto Teniendo mi señora Mis hijos A llorar Íntimamente Porque hay un tiempo Que todo el hombre Se aflige Y ahí ese tiempo Uno Es solamente De uno solo A ustedes le dan clases Para no encudillar Cuando le gocean Más No me No le gocean Yo no podría jugar Yo no podía jugar Yo no podía Más Más Tienes la calma Tinapia Tinapia Como le decían Supuestamente Diariamente Jugamos dentro de 80.000 y 90.000 Fanáticos Diario Cuando sucede eso La concentración De uno va Dentro de un pichi Y tú Ahora Si tú le haces caso Al fanático de la esquina No le da bien Fuladito de tal Pierde la concentración Claro Claro Ahora yo Sería bueno que Alex No contara también Que es muy lindo Lo que usted acaba de decir Que se habla mucho De que el logro Conseguir tantos batazos Exacto Pero es que Coco la va a confesar Coco está confesando Pero también sería bueno Que Alex no explicara Que Alex todos los días Tiene que ir al estadio Porque el juego comienza A las 7 y media 8 de la noche Pero ellos están en el estadio A las 3 de la tarde Bateando Y entrenando Corriendo Y viendo películas De cosas que están De lo que ellos hacen mal O sea por ejemplo Tú tienes un slon Que no está bateando bien Tú tienes que chequear los videos No un slon Un slon Si me diga que estás pasando Y sin estar El que le dijeron